Yo sé que nunca es buena parecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esa esperanza de volver a amarla Si me hago todo bien quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiero que sufra es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si me hago todo bien quizá algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz Y quiero seguir jugando A que sean mis amigos los que decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Nunca te olvides Esto es La Lola No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes 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 decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste Y que usas la misma estrategia que usé yo cuando te fuiste No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes 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 La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que Te amo La verdad me estoy ahogando las palabras que me estoy ahogando las palabras Y no si tu te despediré yo cuando te cliff Hermano